Música De los que le dije de hacer este juego, fuiste el más canchero de todos, quiero que lo sepas ¿Yo? ¿Sí? ¿El más canchero? Sí, sí, sí ¿Por qué? Sí, porque arrancaste, venías con el telefonito, a veces me hacías No, sí, tuve compañeros que me han dado una mano, así que Me han dado una mano Esto es fácil, Ojedita, yo pongo en juego una tablet Ojeda, para vos, por favor Uff, Ojeda, para vos Ok, arrancamos ya cara de perro Ojeda, yo pongo en juego una tablet si vos me ganás, de Eurocase Listo ¿Vos qué pones en juego, Ojeda? Una caja de vino Y me habías dicho caja de vino y... Los guantes Ah, no, porque te estabas olvidando No, no Ahí trato Ahí trato, trato hecho Pelotito, ¿cuál quieres? ¿esa? La que vos quieras elegir Vamos, vamos, vamos ¿La tiraste? No me la diste en la mano, papi Uff, esto va a estar... ya arrancó caliente Ya arrancó caliente ¡Vamos! ¿Es uno y uno o cómo es? Uno y uno Ah, eh Ok, patee más espacio Casi llegás, eh Casi llegás Pará, que se tire de vuelta como que llega Te lo adiviné Bien, muy bien ¿Qué crees que te lo dé? ¿Por qué me lo adivinaste? ¡Voy! Muy bien, muy bien ¿Ese? ¿Cómo entró? ¿Cómo entró? ¿Bien? Bien Muy bien Ah, porque fue allá, eh No lo viste, me parece Sí, 50 y 50 ¿Te están llamando? Tommy, pará, no lo llames No lo llames, allá Esta la hizo Zidane La hizo el loco Abreu Si me llega a salir a mí Me muero Despacito, eh ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué cantada que fue! Aparte Rustico, rompió todo ¡Qué bien! ¡Toma! 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 Atajen penal ¡Atajen penal! ¡Aleluya! 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 Mirá todo de colores, mamá Ha! ¡Atajen penal, pensé que se metía! Atajen penal Atajen penal Muy bien ¡Ay, qué emoción, qué pedo! ¿Qué queda, ahora? ¿Haremos de arquero? No quiero hablar, creo. Vení Nere, Nereu. Quiero hablar, quiero hablar, quiero. Conmigo. Ya está. Estoy hecho. Vamos a la table. Si llevo la caja de vino, la llevo. Si no... Tranquilo porque ahí tenés que tener buen pulso. Estoy calentando. Muy bien. ¿Vos no calentás? No, no. Muy bien, muy bien. Muy bien. Decime otra vez que me dio suerte. Perfecto. 150, bien. No, esta es muy complicada. ¿Cómo es esto? Esta es muy complicada. 200. 250. Uy, qué lejos tiré. Tranquilo, 25. Ay no, qué complicado esto. Es muy fácil. No, se me fue fuera. 125, 225. No, ganaste, ganaste. Ganaste, ganaste. Te ganaste. Invocándola en el amarillo ganabas. Muy bien. No, no. Invocando el penal. Invocando ese penal que yo... Invocando ese penal. Un 4 de copas te atajó. Dijimos que fue en vino. Claro. La caja fue en vino. Ahora le traes la caja. La caja. No, la botella adentro. Ah, pero vos dijiste la botella adentro. Con el líquido adentro también. Ah, no, no. Pero yo no escuché de eso. Ojeda. Caja de vino. Muy bien. Y dos guantes. Sí, ahora cumple. Lo tuvo en las manos. Él lo perdió.